Muy bien, ya lo anunciaba Coco, tenemos la visita del director y dramaturgo Álvaro Aunchaín. Es un placer que estés aquí con nosotros. Bueno, un gusto estar por acá y bueno, encarando esta nueva normalidad del teatro y de las artes escénicas que está brava, pero la llevaremos adelante. Todo el mundo pedía la reapertura, no era como algo que realmente se exigía por parte de la sociedad. Esa reapertura llegó, pero con un protocolo muy estricto. ¿Cuántas salas, cuántas realidades se pueden adaptar a ese protocolo? Mirá, no lo tenemos cuantificado porque nuestra primera previsión era que en Montevideo no iba a haber menos de 30 salas que pudieran empezar a operar, pero ahora hay mucha duda entre la gente de teatro porque, digamos, los aforos limitados siempre son problemáticos, pero era un buey con el que sabíamos que teníamos que arar. O sea, si vos tenés una sala de 100 y vendés nada más que 30, obviamente es antieconómico, pero también es cierto que muchas salas de 100 vivían antes de la pandemia vendiendo 30. O sea que en ese sentido podía haber un intento de equilibrar las cosas. El problema se crea cuando en el protocolo se introducen, por ejemplo, los 5 metros de distancia entre escenario y platea, que fue una exigencia específicamente sanitaria. Y después... Es un montón. Claro, sí. Para algunas salas es un montón. Que es mucho para algunas salas que son muy estrechas. Eso impediría abrir a muchas salas. Entonces, ahí es donde entra el tema de cuánto va después, notoriamente, la intendencia para habilitar a la sala, cuán exigente se va a poner. Porque si nosotros pudiéramos hablar de sugerencia de distancia, entonces hay un margen discrecional para que la intendencia cuando inspecciona diga, está bien, háganlo igual, aunque tengan un poco menos de 5 metros. Pero cuando ya es una exigencia, la intendencia tiene el derecho de ir con una cinta métrica. Y decir, vos no podés. ¿Ustedes creen que el protocolo es un poquito más exigente que de repente que otros protocolos? No, no. Yo no creo eso. Te digo más. Yo desde el INAE y formando parte del equipo de cultura, hice la primera redacción de protocolos para los museos, las escuelas de formación artística, los espectáculos al aire libre y los espectáculos en salas cerradas. Primera semana de mayo hicimos eso. Lo chequeamos internamente en el Ministerio de Cultura. Fue al Ministerio de Salud Pública y a la OPP, que es la autoridad competente en la decisión de los protocolos. Y ahí tuvo todo ese largo proceso. Los protocolos que hicimos inicialmente eran acordes a los protocolos que venían de Europa. Sobre todo donde la pandemia atacó más fuerte y donde todos veíamos como una especie de película de ciencia ficción de lo que nos podía pasar a nosotros. A partir de ahí, la información fue evolucionando. Cuando viene el protocolo aprobado por Salud Pública, por ejemplo, para sorpresa de mucha gente, ellos plantean que no hay que poner más las alfombras desinfectantes famosas. Entonces, la gente en los medios decía, pero nos hicieron comprar alfombras a todos y ahora resulta que no es necesario. Y sí, porque el conocimiento de la pandemia va evolucionando. Entonces, lo que antes parecía necesario, ahora no lo es. Lo mismo pasó con los tapabocas. ¿Se acuerdan que al principio decían no hay que usar tapabocas y ahora tenés que usar tapabocas? Ese dinamismo del conocimiento hicieron que algunas cosas pudieran quedar como demasiado exigentes en comparación a otras áreas, pero que otras claramente se suavizaron. Claro, y que se fuera estirando en el tiempo algo que de repente estaba planteado de esta forma y cuando venía la resolución ya no era necesario o sí era necesario. O eran necesarias otras cosas. Eso fue muy duro y también hubo, por alguna parte pequeña de la sociedad, un aprovechamiento político partidario del fenómeno. Entonces, cuando politizás una pandemia, la verdad que todos decimos, no, no seas malo. Muchas veces se hacían planteos maximalistas como culpando al gobierno de unas medidas restrictivas que eran unas medidas restrictivas que tenían el mismo peso que se pudo tener antes con el corte de las clases, con todo. O sea, eran medidas en función de una realidad sanitaria y no de que a un gobierno le diera la gana de combatir la criatura. Y que a su vez de repente en otros países las medidas eran peores, ¿no? Exactamente. Bueno, acá hubo colectivos que inicialmente pedían cuarentena obligatoria. Hasta se caseroleó por cuarentena obligatoria. Imagínate lo que hubiera sido una cuarentena obligatoria en muchos sectores productivos que dependen del día a día, ¿no? Entonces, bueno, con el mismo criterio, ahora la desescalada progresiva de los espectáculos, algunos lo ven en el otro extremo y dicen, no, hay que abrir todo. No, no hay que abrir todo, hay que ser cuidadosos. Las instituciones teatrales, esto es muy importante decirlo, están trabajando con una gran responsabilidad, están invirtiendo dinero que no tienen en asegurar la situación sanitaria, la seguridad de la gente que concurra. Y bueno, estamos todos en una actitud proactiva para poner el hombro e ir saliendo lo más rápido posible de este entuerto para que todas las salas, llegado el momento, puedan habilitarse en las mejores condiciones. Claro, por lo menos se movió la pelota. Se movió la pelota. ¿Para crees que la gente va a ir? ¿Se va a acompañar? Ese es otro tema, ¿no? Yo estoy convencido que la gente va a ir. La gente está deseando. Guarden el archivo y después échemelo en cara si me equivoco, pero mi visión es que la cuarentena fue muy dura, aún siendo voluntaria, que se hizo menos dura gracias a los artistas y los comunicadores, que pusimos todos la cara frente a nuestros celulares para leer poesía, para hablar, para compartir contenidos culturales. Y yo, entre mi propio, digamos, orgullo está en que rescatamos desde el INAE la grabación original de Doña Ramona, un espectáculo emblemático del Teatro Circular que se estrenó en el año 82 y que fue como un símbolo de la lucha contra la dictadura, y lo colocamos esa grabación en Cultura en Casa en la plataforma del MEC y tuvo un récord de reproducciones, una obra que había sido filmada en el año 89, tuvo un récord absoluto de reproducciones en Cultura en Casa en MEC. Entonces, eso quiere decir que la gente necesitó a la cultura y la cultura le devolvió a la gente todo eso en la etapa tan dura de la cuarentena y por esa misma razón no tengo dudas que la gente va a reencontrarse con sus artistas y va a devolverle a sus artistas ese esfuerzo que hicieron. Álvaro, ¿qué pasa ahora con el tema del carnaval, los ensayos? Bueno, los ensayos de carnaval están naturalmente habilitados desde el 8 de julio, porque el 8 de julio se habilitó el protocolo de escuelas de formación artística que incluía los ensayos en general de cualquier tipo de espectáculo. O sea que el carnaval puede ensayar, está ensayando, y el carnaval a efectos de la escenificación se va a ver profundamente beneficiado por ser al aire libre. Lo que hablábamos hoy. Y la época del año también, ¿no? Claro, la gente dice, uy, en el fútbol se acercan, en el fútbol tienen... Sí, claro, el fútbol es al aire libre. El aire libre naturalmente es más aconsejado por los expertos, por los médicos, por los epidemiólogos, que los espacios cerrados. Entonces, creo que con el carnaval no va a haber problema. Va a haber que seguir también protocolos de acercamiento físico, en fin, un montón de cosas. Y aforo y demás, no creo un teatro de verano repleto. Pero fíjate que el teatro de verano con 4.200 localidades, al 30% sigue siendo un aforo importante. O sea que, en ese sentido, yo creo que, aun cuando haya limitación de aforo, va a ser positivo. Álvaro, vos recién acabas de decir algo, acercamiento físico. El tema. No todas las obras, me parece, que se pueden reestructurar de forma tal de contar la historia. Más allá que, en alguna nota vos dijiste, bueno, acá vamos a apelar a la creatividad de los directores. Pero me parece que hay cosas sustanciales que te lo cuentan desde lo físico, justamente. Dije eso, Coco, y me relajaron mucho. Me relajaron fuertemente. Recuerdo una chica en Facebook que dijo, ¿cómo nos vienen a decir cómo tenemos que crear? Obvio que nadie, ni desde el gobierno, ni desde un lugar cualquiera, tiene que decirle a un artista cómo tiene que crear. Lo que estamos hablando es que, en la medida que las autoridades sanitarias mantuvieran su inflexibilidad en este tema, ya hemos enviado el memorándum para que lo reconsideren, para que, en lugar de hablar de que es obligatorio que haya distancia física entre los actores, que se sugiere mantener distancia física, como para que, cuando es necesario, esa distancia física se rompa si es necesario artísticamente. Y que cada uno asuma también la responsabilidad y el riesgo. Y también pasa algo. En teatro y en danza hay parejas que trabajan juntas. Si comparten un mismo techo, se pueden acercar, porque ya están en una condición de convivencia. A ver, me acabas de tirar una punta. ¿Qué pasa si yo con mi familia decido ir a ver una obra de teatro y los cinco convivimos en la misma casa, voy con mis señores y con mis hijos? Está previsto en el protocolo que pueden estar juntos, pero de dos en dos. Tiene que haber una butaca en el medio entre dos personas. Ya no dos butacas en el medio. Ya no son dos butacas entre cada persona, sino que vos podés estar con tu mujer, una butaca vacía y tus hijos a continuación. Es lo que planteó el protocolo, que también fue un agregado específico de las autoridades sanitarias. Álvaro, ¿cuál es la primera obra ahora que se va a estrenar? ¿Se sabe ya? Bueno, mirá, hoy estaré ahí en el Sodre con mucha emoción, porque el Sodre hace una función inaugural con el coro. Y el sábado, por lo que sé, el Galpón repone ya con público todo por culpa de ella. Un espectáculo muy interesante que dirigió Graciela Escudera hace unos años y que tuvo un gran éxito. Hay muchos en las gateras. En la sala balso del Sodre se viene Ana contra la muerte, que es una obra de Gabriel Calderón, con las tres maravillosas actrices, Iribarren, Bentancur y Mendive. Y después está, por ejemplo, Gustavo Zafores, dirigiendo una obra que va a ir en el Sodre también, de Sergio Blanco, que va a ser un estreno mundial de Sergio Blanco, que lo estrena aquí, que se llama Barbarie. El Circular está preparando el Ricardo III de Shakespeare, nada menos, ese obrón. Y hay allí muchos grupos que están haciendo cosas. Y hay también experiencias duales, presencial y virtual. Por ejemplo, Daniel Lloris está preparando con Cecilia Sánchez un espectáculo, un monólogo desde la casa, que es totalmente virtual. Y hay muchos proyectos de esas características. En la Sala Verde se hicieron proyectos donde la gente empieza. Por eso me parecía tan interesante la chica youtuber que estaba con ustedes, Alaska, porque nosotros realmente tenemos que acercarnos a ese mundo y tenemos que problematizarlo. El teatro es copresencia, el teatro es estar juntos. Pero, si la realidad sanitaria no lo permite, tenemos que buscarle la vuelta y abrirnos a las nuevas tecnologías y ver de qué manera podemos generar nuevas experiencias estéticas. Tal cual. Álvaro, gracias. Un placer enorme estar con ustedes. Bueno, atención, miren el peinado del día de hoy. Sí, ¿dónde?